¿Qué pasa con Angelina Jolie en riesgo de perder la custodia de sus hijos? Foto, F. Después de 11 años de relación y 2 de matrimonio, en 2016, Angelina Jolie le solicitó el divorcio a Brad Pitt, alegando, diferencias irreconciliables. F. Desde entonces, la ruptura de la llamada pareja, Branielina, se vio envuelta en la polémica, debido a una investigación de servicios sociales que apunta hacia el actor. F. En un nuevo informe obtenido por el portal US Magazine, el juez determinó que el hecho de que hijos de la pareja, Maddox de 16, Pax de 14, Zahara de 13, Silo de 12 y los gemelos Nox y Vivien de 9, no convivieran con su padre es dañino para ellos, F. Y si Angelina sigue limitando el contacto entre los menores y su padre, podría tener graves problemas, al grado de perder la custodia. De igual forma, el juez estableció una nueva política sobre el contacto entre Brad y sus hijos en la que se señala que podrá llamarlos y mantener conversaciones a través de mensajes y la vigilancia de Angelina. F. Foto, E. Phil informe precisa nuevas fechas para que Brad pase tiempo considerable con sus hijos. Sin embargo, únicamente Maddox de 16 años decidirá cuánto tiempo pasa junto con su padre debido a que por su edad es capaz de tomar la decisión. F. El juez describió algunos pasos específicos que debe seguir Yoli para mejorar el acceso y la relación de Pitt con los niños. F. Por ejemplo, se le pidió a la actriz y que le proporcione al actor el número de teléfono celular de cada niño y le permitan llamar en cualquier momento. F. La corte también realizó un programa detallado de visitas para que Brad Pitt conviva con ellos en verano, y que establece que verá a sus hijos en Londres, donde Angelina actualmente alquila una casa mientras está en el rodaje de Maléfica II. F. Dicho calendario señala que el ex de Yoli podrá pasar cuatro horas al día con uno o dos de sus hijos a la vez. F. A finales de junio el tiempo aumentará a diez horas por día, y a partir de julio recibirá a los niños durante cuatro días consecutivos. F. Además, durante los últimos días de julio el actor tendrá a todos sus hijos durante una semana en Los Ángeles, California, donde reside, Angelina Yoli y Brad Pitt. F. Hijos de Angelina Yoli y Branielina Custodia Batalla Legal Maléfica II. F.